Los invitamos para que se despeinen de la risa, eso. Alegría, felicidad y asombro son algunas de las emociones que un circo nos hace sentir sin importar qué tan chicos o grandes seamos. Esta es la historia del circo Baruc, una muestra de amor, resiliencia y tradición que la familia Mitrovis ha llevado por cinco generaciones de Europa a Colombia, país que los recibió con cariño y se convirtió en la casa del circo Baruc. La magia de este gran circo es la esencia familiar, primos, tíos, abuelos y nietos demuestran diariamente su talento, logrando cautivar a las familias colombianas a punta de risas y misterio. Manzanas acarameladas, leche de mango, palomitas y chuzos de más menos, son algunos de los pasabocas que podrás disfrutar mientras compartes un rato agradable con tu familia. La experiencia es 20 de 10, desde el espectáculo hasta la comida. Tenemos ahora el circo, es muy económico, una entrada de 5 mil pesos general y como es tiempo de vacaciones que debemos motivar a los niños, menores de 6 años entran gratis, no pagan al circo con el fin de que los niños puedan participar del show del circo. Los protagonistas son los más chicos, juegos, premios y inversión en cada presentación. Aquí encontrarás payasos, acróbatas, malabares y magia. Un rato inolvidable por solo 5 mil pesos. Déjate encantar y visita este circo familiar que con amor y mucho talento se encuentra hoy en Barranca Bermel.